No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. Nosotros no entendemos, creemos que el que hace más santa la comunión es el que nos está compartiendo. En Dios presente ahí. Ya, pero como digo, nosotros latinoamericanos así somos. Así es de que hermano, ve a tomar comunión, no importa con quién. Mientras que sea la iglesia católica, la comunión consagrada es Dios mismo el que está ahí. Entonces, por eso es la razón de que no tenemos que ver quién nos la está dando, sino a quién está. A quién nos está recibiendo. Amén. Amén. Y yo no conocía mucho de Dios. Yo vivía mi vida como quien dice, lo normal para todo mundo. ¿Naces en una iglesia, en una familia católica? Soy de una familia católica y en mi país las tradiciones son bien realizadas porque para Semana Santa todos cargábamos a la Virgencita, pero era todo por tradición, no porque tenía yo un conocimiento de quién realmente es Dios, quién es realmente Jesús. Todo era por tradición. Me vengo a Estados Unidos y ya no voy a iglesia. Tal vez iba solamente para Navidad y para Semana Santa. Y mi vida pasó así por muchos años, hasta cuando llego al tope de sufrimiento, a punto de divorciarme, bien enferma, sin esperanza, sin deseos, sin clara de vivir. Todo para mí no era bueno. Yo ya no tenía esperanza de nada. Entonces, un día me voy a trabajar. Yo estaba trabajando en la escuela, ayudando a los niños en la cocina, dándoles de comer. Y ese día me fue requete mal en la escuela. Requete mal, requete mal. Los niños se portaron mal, fueron bien bien, llevé a varios a la oficina. Y yo estaba como que dice, bien desesperada y desafuente de todo. De trabajo, de vida, de matrimonio, de todo. En todo, por todo. Todo el lado me estaba yendo mal, me daban dando palos por todos lados. En eso voy manejando. Y cuando voy manejando, me voy a la casa de regreso y voy manejando. Pero yo rezaba, pero no era aquello de que tenía una comunión con Dios. No sabía cómo escucharlo. Y tal vez algunos hermanos en Cristo están en esa situación ahorita. Tío Rosa, rezan, pero no saben cómo escucharlo para que vean de que Dios ya les contestó. Entonces, voy manejando para la calle y suena el teléfono. Pero yo no lo contesté. Yo iba tan triste, pero tan triste. Por tu día tan mal. Mi vida me fue tan mal. Me fue tan mal en trabajo. Estaba tan mal con mi esposo. Y estaba con tanta medicina. Con tanta medicina porque estaba bien enferma. Tenía asma, sinus infection. Como que todas las enfermedades me prendían. Y era muy miedosa para todo. Hasta para manejar. Entonces, suena el teléfono porque yo no le quise contestar. Me voy a la casa y luego digo, no, voy a ver quién fue quien me llamó. Pero dejé mi teléfono en el carro. Y era de esos que uno lo levanta así como shelter, lo que se llama. Que uno le da una vez. Unos chiquititos, uno lo levanta. Pues voy y lo levanto. Y cuando lo levanto, lo que ven mis ojos era la palabra llave. Y decía, cero, 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 llave. Yo digo, híjole, ¿quién será este llave? Yo no lo conozco. ¿Quién me llamaría este llave? No lo conozco. Cierro el teléfono y me entro para la casa. Pero cuando me entro a la casa, Dios me da la gracia de que tenga deseo de querer leer una Biblia. Yo nunca tenía ese deseo. Nunca, nunca había leído la Biblia en Estados Unidos. Nunca. Y en Guatemala traté una vez de leer la Biblia, pero yo dije, ¿y qué termina la historia? Le abrí la última parte de la Biblia y no me gustó lo que vi. No entendí nada. Entonces la cerré y nomás la volví a tocar. Pero ahora la abro. Y cuando la abro, ¿qué fue lo que primero tenía mis ojos? La palabra llave. Que ya ves el nombre de Dios. Y que me doy una asustada. Y digo, híjole, Dios quiere hablar conmigo, yo no sé de qué. Y empiezo a llorar y le pido perdón. Y le digo, Señor, yo no sé cómo escucharte, Señor, perdóname, perdóname. Y como que Dios me da la gracia de que hago como una confesión. Se me vinieron todos los pecados que tenía, pues a todos se los doy al Señor. Y cuando se los iba dando, se los iba dando, Dios me iba limpiando y limpiando. Y luego Dios me da la gracia de querer leer la Biblia. Y entonces me pongo a leer la Biblia como que fuera maratón. Y le digo a mi esposo, yo creo que ya no puedo trabajar, yo no puedo trabajar. Y me dice mi esposo, está bien, si quieres quédate. Porque todo lo que él decía, él quería vestir para votar. Y yo no nos divorciaba, porque era mi niña que me quería divorciar. Entonces me dice, sí, quédate, sí, quédate. Pues me voy a la escuela a dejar a mi niño y me regreso a leer la Biblia. Solo con a leer la Biblia. Y era como un maratón. Lee que lee la Biblia, lee que lee la Biblia. Y Dios me llevó, como dice, yo quería desde el principio. Empecé desde el principio. Y cuando llego a los profetas, cuando decía que los profetas hablaban con Dios de tú a tú y que les contestaba, yo le peleaba a Dios y le decía, eso no existe. No conozco a nadie que haga eso. Le decía, eso no existe, eso no existe. Y Dios me iba hablando en mi corazón, pero yo no conectaba a aquel era el que me hablaba. Así como tal vez tu hermano en Cristo, Dios te está hablando y tú no le conectas, pero sí Dios habla todo el tiempo. Entonces, cuando estoy viéndole a los profetas, yo le digo, Dios no habla así, Dios no habla así. Entonces un día Dios me dice, voy a manejar, pero yo hasta miedosa de manejar, bien miedosa de manejar. Pero yo no sabía que Dios me estaba diciendo. ¿Estabas muy joven? Ah, sí estaba joven, estaba joven. Fue como en el 2007. Entonces yo voy y Dios me pone el deseo de ir a manejar. Yo era hasta miedosa de manejar, miedosa hasta de la lluvia. Pues me voy manejando y cuando voy manejando, había rótulos que decían, Jesús viene. Yo decía, ay, los evangélicos están agarrando las calles. Y seguía manejando y otra vez, Jesús viene. Y otra vez, Jesús viene. Ay, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Qué es? Y no, los rótulos me iban llevando y llevando y llevando a una iglesia. Y me llevó a una iglesia católica. ¡Ay, Dios mío! Y cuando llego, lo primero que miro es un rótulo que estaba en español que decía, este, vida en el Espíritu Santo, pero era en inglés, life in the spirit center, vida en el Espíritu Santo y decía 5 de mayo. Pero como decía 5 de mayo y estaba en español, me llamó la atención. Entonces, a ver, ¿qué era? Entonces, era un retiro. Era un retiro. Entonces, yo digo, ay, Dios mío, ¿será que voy a esto o no? Porque yo le peleaba que yo quería conocer a alguien que sí hablara con Dios y que yo le contestaba. Pues, me regreso a la casa y le digo a mi esposa, fíjate que va a haber un retiro, pero es todo el sábado. Me cuidas al niño y mi esposo, sí, sí, ve, 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 lo que es la espina de mí. Ahí voy. ¿Estamos siendo su niño? Sí, solo el niño. Y me voy para el retiro. Solo entro al retiro, empiezo a sentir la presencia de Dios como nunca en mi vida había sentido la presencia de Dios. Y ahora lloraba, pero no era de desespero ni de tristeza, sino que de un llanto de alegría de que Dios está ahí. Y cuando voy entrando, sigo yo llorando y llorando, pero yo sentía como que una gran luz se había encendido en mi cabeza. Cerraba mis ojos y todo era pura luz y bien blanco, blanco, blanco. Y ellos decían todos los planes que Dios tiene para nosotros, que Él quiere que seamos sanados, salvados, liberados, que tengamos una vida completa. Yo no tenía nada, nada. ¿Qué ministerio era el que estaba haciendo el retiro? Era, en la iglesia de San Caterin, eran los del ministerio de la vida del Espíritu Santo, los carismáticos en inglés. Claro, ok. Los carismáticos en inglés. El seminario de vida del Espíritu. Sí, el seminario de vida del Espíritu Santo. Y cuando van explicando todos los temas, era que Dios me estaba hablando directamente y lloraba y lloraba y lloraba. Luego nos dijeron, si quieren recibir al Espíritu Santo, tienen que venir para acá, a sentarse enfrente. ¿Por qué nos ponían sillas? Porque había gente que se desvaneaba en el Espíritu Santo. Y yo no había visto eso en católico. No lo había visto en católico. Y cuando llego, no dicen ni una sola palabra que yo entendía, no español o inglés, sino que hablaban solo en lenguas. Y en lo que ellos rezaban en lenguas, yo cerraba mis ojos y yo miraba que estaba en un túnel de pura luz, pura luz, una luz preciosa. Y yo gritaba, ¡I want to serve the Lord! ¡Quiero servir al Señor! ¡Quiero servir al Señor! Y terminaron ellos de rezar, nos vamos a sentar y dice que el Espíritu Santo ya estaba activado en nosotros, pero teníamos que hacer una novena. Yo ni sabía que era novena. Ni sabía que era eso. Entonces nos dieron una novena en inglés para que empezáramos a hacer la novena. Nos enseñaron cómo hacer el primer día. Terminó el retiro, me regreso a la casa y lo que Dios me da, el primer regalo que se puede notar en mí, era que estaba ya sin tristeza. Me había dado ya una alegría. Como que tenía que enviar solamente tristeza llorando, no. Dios ya me había cambiado. Y aparte eso me dio el regalo de orar. Que oraba por todo, bendecía por todo, alababa por todo. En cualquier lado me miraban hincada rezando. Algo que nunca se veía antes. Realmente un gran caso. Pues realmente él pensó que algo no estaba pasando en la cabeza. Como dice la lectura del día de hoy, este, te pasó lo que dice la lectura del día de hoy, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. Está sobre mí. Y llegaste a tu casa con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Alabando, bendiciendo. En eso empiezo a hacer la novena. Y cuando voy haciendo la novena, en el día número siete, esa noche ya mi hijo está durmiendo. Mi esposo está durmiendo. Pero yo sigo rezando. Yo sigo alabando. Y sigo intercediendo por gente. Y cuando estoy rezando, Dios es maravilloso. Porque entra una gran luz en mi cuarto. Y cuando veo, es Jesús de la Divina Misericordia que entra. Y yo estaba tan, pero no sé, la gloria era tan grande. Hasta aire estaba dentro de mi cuarto. Y estaba todo cerrado. Así como dice la Biblia. Que estaban todas las puertas cerradas. Todo apagado. Pero había luz en mi cuarto. Estaba Jesús parado. Un cuerpo, alma, espíritu, todo allí. Y había un aire que se movía su ropa por todos lados. Y yo miraba de la rodilla para el suelo. Y miraba como el ojito de donde estaba el chavo. Como así, como este tamaño. Y no estaba sangrando. Pero era tanta la alegría que él estaba allí. Que me desmayo. No hago más que me desmayo. Hasta el otro día. Al otro día que me despierto. Estoy con una gran alegría. Pero una alegría que está a mis pies volando. Alabando y bendiciendo. Sabiendo que realmente Jesús está vivo. Nadie me puede decir que es un cuento. Yo ya lo vi. Realmente él está vivo. Realmente él está para ayudarnos. Para bendecirnos. Para enseñarnos el camino. Y mis problemas seguían en mi matrimonio. Mis problemas seguían en el matrimonio. Pero eso sí. Dios me dio para que. Yo quería ir todos los jueves al grupo de rastro. Y cada jueves Dios me iba limpiando de algo. Componiendo algo. Sanándome de algo. Santificando. Santificando. Y me iba enseñando y me enseñándome cada vez, cada vez. Pero seguía mi matrimonio con problemas. Pero yo aquello de que decía. Me divorcio o no me divorcio. Pero ahora estaba seguro de que ya no me quería divorciar. Sino que quería componerlo. Quería componerlo. Y además me di cuenta que yo no rezaba por mi esposo. Yo solamente tenía para él. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Yo quería que me tratara, no sé, como una reina. Claro que soy la reina. Pero es que cuando uno no tiene a Dios. Uno quiere que otra persona le llene todos esos espacios y vacíos que hacen falta. Lo cual solamente Dios puede llenar. Y realmente el marido hace lo posible que él puede. Pero él no es Dios. Él no es Dios. Él hace lo posible, pero él no es Dios. Entonces, sigo rezando. Voy bastante al grupo de oración. ¿El grupo de oración en español? En inglés. En inglés. En inglés. Entonces, yo sigo aprendiendo bastante. Dios me da el regalo de las lenguas. Yo iba a dejar a mi esposo al parqueo para ir a trabajar. Y cuando iba al parqueo, me quedaba rezando y luego me llegaba a la casa. Y así lo hacía todos los días. Todos los días. La verdad es que mi vida era rezar por todos lados y por cualquier cosa que miraba. Miraba alguien pasar, rezaba por esa persona. La verdad es que el Señor me iba diciendo qué rezar y qué rezar. Entonces, un día, del tanto lo que estoy rezando ahí en el parqueo, Dios me hace que voy a leer un librito que se llama Piat. No sé si no lo han leído ustedes. Recioso. Pues me leía todas las oraciones. Y había una que decía, pedir misericordia 500 veces que decía, Señor Jesús, ten piedad y misericordia de mí. Soy una pecadora y no lo sabía. Pues empiezo y iba a decir, Y va a dejar 500 veces ahí en el parqueo. Pues cuando estoy en el parqueo, o esas 500 veces, otra vez. Yo ya no siento mi cuerpo. Ya no estoy allí. Estoy en la presencia de Dios. Y se llena todo el lugar de mucha luz. Estoy en un lugar rodeado de bastante luz. Y de esa luz viene otra cortina de luz. Como que se abre la cortina de luz. De luz poquito, poquito, poquito. Y luego mira que una cara empieza a hacerte para enfrente, para enfrente. La cara de Jesús. Pero yo nunca había visto el manto de Turín. Ese fue el que se me presentó. El manto de Turín. Yo ni sabía que era el manto de Turín. Entonces se me presenta. Y Jesús está así con los ojos cerrados. Así como está el manto de Turín. Y me habla y me dice, My witnessing nations. Y yo ni sé, ¿qué es eso? Yo no sé por qué él me hablaba en inglés. My witnessing nations. Entonces, se desaparece otra vez. Se regresa. Y la luz se cierra. Pero sigue estando luz que no lastima los ojos. Y yo digo, ¿qué es eso? My witnessing nations. Y le decía yo a mis compañeras del grupo de oración. Jesús dice que soy su witnessing nation. Pero no sé, ¿qué es eso? Y es testigo. Tiene que ser su testigo. Y yo seguía en mi ofreceración. Dios me iba ayudando. Yo, lo que más difícil fue para mí era perdonar. Porque cuando uno realmente piensa que quiere divorciarse, es falta de perdón. Yo tenía mucha falta de perdón a mi esposo. Y además, lo juzgaba bastante. Y Dios no quiere que juzguemos a las personas. Dios quiere que los amemos. Y conforme los vamos amando, Dios los va cambiando. Y Dios también va cambiando. Amén. Es por eso, Claudia, que siempre cuando, por ejemplo, hablo con matrimonios que tienen problemas, les digo, cuando hay problemas en el matrimonio, no es culpa solo de uno, es culpa de los dos. Es culpa de los dos. Pero uno tiene que decir sí para empezar a componerlo. Porque si los dos dicen no, ahí no se compone nada. Vamos a hacer una pausa con esta música. Si está listo, José, a ver. Listo. Amén. Para ver los comentarios, si hay alguien que está preguntando algo que tenga. ¿Qué es lo que dice? 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 En pos del bautismo de Juan. ¿Qué es lo que dice? Sí, sí. ¿Qué es lo que dice? y y y y y y en las aguas del portal el espíritu y yo lo que unida la dimisión de amar ofrecimos en las aguas del portal nos revelaste el misterio de la santa trinidad en las aguas del portal No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 de una iglesia, y estaba alguien que me decía, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y yo seguía caminando, no tenía control en mí, yo simplemente yo me miraba caminando. Y cuando llego, hay una fuente preciosa de agua, y en esa fuente, ahí está el Jesús de la Divina Misericordia. Y yo miro que en esa agua, yo puedo tomarla, yo puedo usarla, todo lo que yo quiera estoy con esa agua, pero estoy hasta abajo de la iglesia, estoy hasta abajo, hasta abajo de la iglesia, en el basement, en el sótano, estoy hasta abajo. En eso yo miro para arriba, y cuando miro para arriba, hay un agujero en el cielo de donde estoy, en el sótano. Y miro que hay bastante gente allá que tiene esper, que quiere alcanzar el agua, que está aquí donde yo estoy, pero no pueden venir. Está requete alto, está requete lejos, y ellos están desesperados, que quieren alcanzar el agua, y meten las manos hasta ellos, no pueden llegar. Entonces yo cuando los miraba, yo decía, ¿qué es esto señor, qué es esto señor? Y se me quita la visión, y me entra una tristeza por toda esta gente que tiene sed de Jesús, pero no puede, no llega, no sabe cómo. Y yo lloraba, y lloraba, y rezaba mi rosario, y le decía, señor, ¿qué puedo hacer por esta gente señor? Y va a desresar, y va a desresar, y va a desresar. Entonces un día, Dios me dice, antes me decía, apaga la tele, porque me encantaba mirar mucha tele. Ese día Dios me dice, enciende la tele. Y cuando la enciendo, había un anuncio que decía, si quieren ser productores de televisión, van a ver clases en la televisión. Yo le digo, ay Dios mío, ¿tú quieres que haga yo eso? Porque yo soy muy miedosa, no podía ni hablar, me daba hasta miedo de salir. Pues llamo para preguntar, y me dicen que sí que fuera a tomar las clases. Y yo más miedosa que todo era en inglés. Pues ni modo, voy, tomo las clases para poder ser productora en la televisión, y le digo a Dios, ¿y tú qué quieres que yo ponga señor? Yo no sé qué poner en la televisión, yo no sé qué hablar. Entonces, como estaba ahí en la Legión de María, lo primero que puse fue el rosario. Entonces, rezaba el rosario en la televisión una vez por semana. Y así fue como empecé mi programa en la televisión. Entonces, yo le decía a Dios, ¿cómo hago para llevar este agua del Señor Jesucristo a toda esa gente que tiene sed y tiene hambre ahí arriba? Entonces, ahora regresamos otra vez a la visión cuando estaba en mi cuarto. Estoy yo hincada, rezando en lenguas, cuando miro a Jesús y Virgen María, y viene papá Dios, papá Yahvé con una cubeta. Y en esa cubeta traía esa cremita blanca y una espátula, y me dice, vamos a ir al lugar. Y yo le digo, está bien. Y así en un instante, Jesús me revela cómo estoy yo. Y es bien padre, porque hay tres claudias, así como está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay tres claudias. Está la claudia que está en cara, rezando en cuerpo, en lenguas. Está la claudia que está con Jesús, y está la claudia enfrente de mí, que es la que está toda enferma, toda triste, toda broken, toda quebradita. Y luego Jesús hace de que se desaparece completo lo que está en mi piel, en la cara, y puedo mirar los huesos. Y miraba a Pintito, y miro los huesos. Y aquí hay hoyitos. Yo no sabía nada de anatomía, pero hay un lugar aquí que se llaman hoyitos, que se llaman Zairos. Y había unos hoyitos, y eso estaba lleno como de mocos. Y Jesús me dice, límpialo. Y yo le digo, ¿y cómo? Y me dice, con las manos. Pues empiezo así como que dice, a jalar esos mocos. Y no sé por qué yo decía, los tiro para el infierno. Y otra vez, y los tiro para el infierno. El infierno también me dio. Y va a retirarlo, va a retirarlo, hasta que quedó completamente vacío. Y luego Jesús me dice, pon la cremita. Yo agarro la espátula y empiezo a ponerle así como que estoy poniendo tu robo a un pastel. Y empiezo a poner la cremita por todos lados. En ese momento, Jesús me sanó por completo todo lo que era sinus infections. Luego me dice Jesús, vamos a otro lado. Y yo le digo, está bien. Y ahora me enseña él mi espalda. Y en mi espalda se miraba todo quebrado y todo rajado. Así como, por ejemplo, en Guatemala hay muchos airbags, muchos temblores. Entonces, las paredes de las casas siempre se miraba una gran de rajadura. Pues así tenía yo mis pulmones, llenos de rajadura. Porque crecí en un ambiente que no teníamos estufa, sino que teníamos huevos de leña para cocinar. Y mi papá y mi mamá fumaban. Que eso es pecado, ¿a quién estoy oyendo? Entonces, mi ambiente era de mucho humo. Pero en Guatemala, como había tanta naturaleza y todo, nunca me enfermé. Cuando estuve aquí en Estados Unidos, ya me enfermé. Que hasta me dio asma. No podía ni respirar. Tenía que estar con mucha medicina. Entonces, Jesús me dice que eche la crema. Y de esas grandes rajaduras, yo agarraba la cremita y la ponía. Y cuando la iba poniendo, las rajaduras iban cerrando, cerrando, cerrando. Y quedaban completamente sanadas como que si nunca hubiera tenido nada. Y he hecho la cremita en todos lados. Quedó bien blanco, bien blanco. Ahí Dios me sana de todo lo que era el asma. Ya no más medicina de asma. Ya no más medicina. Entonces, Jesús me dice, vamos a ir a otro lado. Y yo le digo, está bien. Y ahora miro a mi esposo, como está ahora. Y cuando lo miro, veo a él de que también sus pulmones están lastimados. Entonces, vengo y le echo la cremita. Pero como yo miro que esa cremita anda sanando todo, yo quiero echarle la cabeza, los pies en todos lados. Y Jesús me dice, no, no es tiempo. Entonces, Jesús me lleva ahora a otro lugar. Y yo lo que miro es un gran campo, es un inmenso campo. Y Jesús me dice, ese es mi corazón. Tengo un gran corazón, es un gran fin. Y estamos caminando. Es bien padre, con Jesús todo se puede. Porque estamos caminando encima de mi corazón. Y vamos con Virgen María. Yo voy con la cubetita. Que ahora tengo esa cubetita que me faltaba para llegar hasta allá arriba con la gente que tiene la sed para Dios. Y pues con esa cubetita, en eso miro yo que, ¿cómo se llama? Que hay un hoyo. Y en ese hoyo hay bastantes cosas bien feas. Se miraban como guis, como mocos. Horrible, horrible. Y Jesús me dice, límpialo. Y yo le digo, ok. Entonces, empiezo a jalarlas. Y otra vez decía, los tiro para el infierno. Y empiezo a jalar y los tiro para el infierno. Y los tiro para el infierno y me costó sacarlo porque estaba lleno. Y era algo que, un hoyo que estaba en mi corazón. Entonces, cuando miro ese hoyo, no se miraba al fondo. Era definitivamente grandísimo. Entonces, Jesús me dice, echa la crema. Pues yo agarro la crema y parte de la mitad de mi cuerpo cabía en ese hoyo tratando de alcanzar el fondo. Echando la crema, echando la crema. Y de esa crema no se acababa. Aunque era chiquita la cubeta, no se acababa. Salía más y salía más y salía más. Y va a echar y va a echar. Y no se viene a ese hoyo. Y empiezo a llorar. Le digo, Jesús, ese hoyo no se llena. Ese hoyo no se llena. Y empiezo a llorar y a llorar. Y cuando estoy llorando, yo miro que de la cubeta empieza a ser como que está hirviendo. Empiezan a salir bombitas. Y luego de esas bombitas, sale como que fuera una corriente de río de la misma cubeta. Y solitito iba entrando en ese hoyo. Y se tardó bastante. Y va a echar y va a echar y va a echar y va a echar y va a echar. Cuando se detuvo, voy a verlo, que no se llena. Y cuando empiezo a llorar, le digo, Señor, ese hoyo no se llena, ese hoyo no se llena, Señor, ese hoyo no se llena. Entonces veo que Virgen María viene y ella con sus manos agarra la cremita, empieza a caminar y la echa. Entonces yo voy con Virgen María y también entre las dos que empezamos a echar. Ahora sí se llenó hasta arriba, hasta arriba. Y le miro a los ojos a Jesús y le digo, Jesús, ¿esto qué es? Jesús, ¿esto qué es? Y Jesús me dice, este, esto es todas las desapoyments que tenía de tu matrimonio. Hoy quedas completamente curada. Y Dios me da un amor para mi esposo como nunca antes lo había tenido, que es el amor de Dios. En eso, este, me dice Jesús, vamos a otro lado. Y yo le digo, está bien, ya había otro hoyo en mi corazón. Y empiezo otra vez, ya sabía yo, ¿qué es lo que se hace? Empiezo sacando todas las porquerías que estaban allí, ya era experta. Y fue rapidito, este hoy lo he hecho riquito. Y empiezo a echar la crema, no me costó nada, fue rápido. Y yo le digo, Jesús, ¿y eso qué era? Entonces él le dice, ese es todo el odio que hay en tu corazón. Hoy quedas sanada. En eso empiezo a ver a mi esposo otra vez como está ahora, como en mi edad, en retroceso. Más joven, más joven, más joven, más joven, más joven, más joven. Porque para Dios no hay nada imposible. Él lo puede todo. En eso lo miro como cuando tenía cinco años. Algo pasó duro en su vida cuando tenía cinco años, pero Dios no me enseña qué. Solamente lo miro para que aprece por eso. Y luego sigo, 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 hasta que llegamos cuando él está en el estómago de la mamá. Es bien padre, yo estaba dentro del estómago de la mamá. Virgen María y Jesús están dentro del estómago de la mamá. Y puedo ver todo lo que está dentro. Puedo ver al bebé, y el bebé estaba lleno de humo. Entonces yo grito y le digo, Jesús, mi suegra está fumando, mi suegra está fumando. Y Jesús me dice, no, es el suegro. Entonces yo le digo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Jesús me dice, funny, que es como abanicar. Pues empiezo a hacer así, sacando todo el humo del estómago. Y al tratarlo, quedó el bebé limpio. Entonces Jesús me dice, pongo la crema. Y pongo la cremita. El bebé quedó completamente blanco. Ahí Jesús salió a mi esposo de las alergias que él tenía desde el estómago de la mamá hasta el día de hoy. En eso Jesús me dice, vamos a otro lado. Y yo le digo, está bien. Pero en este momento, ya no me enseña así como mi esposo en retroceso de edad, sino que de un solo me lleva cuando yo estaba en el estómago de mi mamá. Y ese bebé se retorcía de dolor. Yo sentía lo que el bebé sentía. Ese bebé tenía ganas de acojar, sentía dolor, estaba bien estresado. Se retorcía literalmente de dolor el bebé en el estómago de la mamá, que era yo. Y yo le digo, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y lo primero que pensé, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Así es que los bebés sienten todo. Sienten todo lo que la mamá está sintiendo. Y lo primero que sentía es, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Entonces Jesús me dice, perdona a tu mamá. Yo le digo, sí, señor, pero quiero saber qué está pasando. Porque si oí algo como que estaba pasando, algo afuera del estómago. O sea, ya vi como en agua. Dios mío, ¿qué es? Y Jesús me decía, perdona a tu mamá, perdona a tu mamá. Entonces yo le digo, sí, pero quiero saber qué está pasando, quiero saber qué está pasando. Y le insistí tanto a Jesús que quería saber. Entonces Jesús se acerca para decirme qué está pasando. Pero me decía, perdona a tu mamá. Cuando Jesús se acerca para decirme, viene Virgen María y se pone en medio de los dos. Y le dice a Jesús, no es tiempo que ella lo sepa. Entonces Jesús se hace para atrás y me da una grita. Y me dice, yo necesito, me voy a dar a tu mamá, no sé, me voy a dar a tu mamá. Tienes que perdonar a tu mamá, no importa la razón. Y así Dios te está diciendo hoy a ti, hermano de Cristo. Tienes que perdonar, no importa la razón. Tienes que perdonar. Entonces cuando Jesús me da la gritada, empiezo a decir, ay, ¿por qué mi mamá? Perdona a mi mamá, perdona a mi mamá, perdona a mi mamá. Cuando empiezo a decir perdona a mi mamá, el bebé empieza a calmarse, 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 hasta que queda en completa paz. Luego Jesús me dice, pon la crema. Y así como Dios se puede detener a él mismo en la comunión, yo misma me pude detener y agarro a Claudita en mi mano y con la otra empiezo a echarle la crema. Y el bebé quedó completamente blanco. Dios me dio la oportunidad de mirar la placenta, el umbilical, todo dentro del estómago, todo, todo. Y a todo le eché crema y quedó el bebé completamente blanco que era yo. Y luego me dice, yo le digo a Dios, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y Jesús me dice, cuando estabas en el estómago de tu mamá, perdiste la confianza en Dios, pero hoy quedas sanado. Así es de que hermano en Cristo, tú que estás escuchando, si tú por alguna razón perdiste la confianza en Dios cuando estabas en el estómago de tu mamá, hoy Dios te está sanando. En eso oigo que mi esposo empieza a gritar, Claudia, Claudia, Claudia. Y mi esposo así, Claudia, 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 Claudia. Claudia, Claudia, es tarde, llévame al trabajo. Y yo estaba toda llorando. Entonces me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no puedo hablar. Me costó bastante hablar lo que estoy contándole ahorita. Me costó bastante porque yo era muy miedosa. Me costó bastante hablarlo. Y me dice, llévame al trabajo. Y lo llevé al trabajo y de regreso oigo a Dios como nunca antes lo había oído. Lo oigo en mi corazón, en mi mente. Y no es solamente una palabra, sino que completamente la oración, completamente qué es lo que Él quiere que yo haga. En eso me dice Dios, escribe todo lo que pasó en inglés. Y empiezo a escribirlo en inglés. Y a mí que me daba miedo escribir en inglés. Empiezo a escribir en inglés. Y cuando llego a la parte donde está la crema, le digo, Señor, ¿qué era esa cosa blanca? Que todo lo que tocaba lo curaba. Dios me dice, cuando estaba, esa crema blanca es mi amor. Y mi amor sana todo. No importa si fuiste lastimada desde el estómago de tu mamá. No importa si fuiste lastimada cuando te casaste. No importa en qué parte de tu vida fuiste lastimada. Mi amor lo sana y lo cura todo. Termino de escribir, me voy para el cuarto de mi hijo y sigo rezando. Por eso, si yo sigo rezando, en eso veo otra vez. Ahora veo solo a la Virgen, como la Virgen de Guadalupe, que viene y se para como encima de la cama de mi hijo. Y le pregunto, Mom, ¿qué era eso? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo seguía con las dudas que había pasado cuando estaba en el mismo mamá. Y Virgen María me dice, no era problema de tu mamá. Tu mamá no te quería matar. Lo que pasa es que tu mamá tenía miedo porque tu papá estaba bien tomado. Pero me dijo así, bien borracho, como tenía en Guatemala, como yo entendía. Me dice, tu papá estaba bien borracho. Pero, Dios no me quería que lo estuviera en ese momento cuando estaba con Jesús porque mi corazón todavía no estaba limpio. Hasta que ya estuviera limpio para poder perdonar. Entonces, se desaparece y ahora ya sé de que realmente Jesús sana. Él cura. No importa en qué parte de nuestra vida fuimos lastimados. Él realmente nos sana, nos libera y nos da una nueva vida. Él nos da una nueva vida. Es verdad que, por eso, cuando uno ora por los enfermos, especialmente los carismáticos, siempre he escuchado muchas oraciones así, ¿no? Que oran por alguien que está enfermo y oran desde antes de nacer. O sea, desde niños y así adhesivamente hasta que llegan a la actualidad. Es una forma de ir sanando, liberando a la persona desde antes de nacer. Porque desde ahí empieza el... ¿Cómo se dice? Tener trauma. Sí. Sí, porque hay... Y yo traía miedo desde el estómago de mi mujer. Sí, porque miren, por ejemplo, hay niños que están... que tienen una lucha por abortarlos. Por ejemplo, yo conocí una pareja donde le decían que traía síndrome de Down y el esposo quería que lo abortara. La esposa se enferraba que no y le pidió a Dios que ella lo aceptaba como viviera. Y el niño nació sanito y todo. ¡Uh, la paz de Dios! Todo esto es increíble, pero es verdad. O sea, cuando uno tiene fe en Dios y le pide de todo corazón, él sana desde el momento donde empezó. Desde la concepción. Desde la concepción. Es por eso que, por ejemplo, volviendo al problema de los matrimonios, tiene uno que ir a dónde fue donde empezó el problema. Porque a veces empieza el problema y no le hace uno caso a ese problema. Y ya se va creciendo. Se va creciendo, van haciendo ramitas y ya cuando uno apuerta ya no hay uno que hacer. Se pone un amargado como algunos que se ponen y ya todo. Y aparte de eso, Dios no quiere que juzguemos a la persona. Porque si Dios me hubiera revelado de que el problema era que mi papá estaba tomando, yo hubiera juzgado a mi papá. Pero hasta cuando Dios me sanó de odio en mi corazón. Entonces, Dios no quiere que uno juzgue a nadie. No importa cómo se trate, no importa cómo te traten. Dios no quiere que lo juzguemos, sino que recemos. Porque esa persona que te está tratando mal o que está haciendo las cosas incorrectas, es porque le falta Jesús. Es cierto. Y ese es precisamente el ministerio que tenemos todos los que estamos sirviendo al Señor, ¿no? Enfrentar esos detalles y cada día aprender más cómo darles agua a la gente, ¿no? Amén. Y Dios siempre nos prepara de diferentes formas. Amén. Si por ejemplo al ingeniero de sonido, ¿quién iba a imaginarse que iba a estar aquí? Ahorita estuviera en construcción, pero ahorita está construyendo corazones. Amén. ¿Construyendo el reino de Dios? Sí, o sea, poniéndose un granito de arena para que esta obra se lleve a cabo, ¿no? Uno nunca se imagina, Dios, como un metalito es aquí, ¿no? Yo nunca me imaginaba cuando, antes de conocer la renovación, que iba a poder servir al Señor de esta forma, como lo he servido estos años, ¿no? Y es increíble, ¿no? Como Dios se va manifestando. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una fe que se revela de un solo, sino que se va revelando, así como decía, primero a la Virgen, luego a San Juan Bautista y a los apóstoles. Y así sucesivamente se ha venido revelando ese amor de Dios, hasta llegar a cada uno de nosotros. Y todo está en que uno realmente le pida a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Y Él se deja conocer. Es cierto, es cierto. O si no, alguien está rezando por alguien y Dios se le va a revelar. Dios se le va a revelar. Por ejemplo, ir a grupos de oración, eso es muy bueno. Yo te recomiendo, hermano en Cristo, ve a tus grupos de oración. Esencialmente ellos son carismáticos para que te enseñen. Fui con una vez un padrecito, dice, hagan una oración que se llama 33 días. No, 30-30, que era 30 minutos por 30 días para una persona. Pues yo empecé a rezarla por mi hijo. Y ahí decía que uno tiene que rezar desde el día de la concepción. Pues el día que estoy rezando por el día de la concepción de mi hijo, ¡guau! ¡Qué lindísimo! Era así como una explosión de estrellas, como se ha visto en la televisión del NOVA. Una explosión de estrellas, una felicidad maravillosa. Pero hay unos que cuando son concebidos no son con esa felicidad. Entonces hay que rezar desde el estómago de la mamá. Hay que rezar desde la concepción. Y yo nunca me imaginé que Dios me iba a tener, que soy alguien que viene desde Guatemala, de un lugar muy humilde, y ahora Dios me tiene en la televisión un programa por semana que es sobre Jesús vive todos los domingos a las once y media de la mañana. Ahí están, hermanos, por si quieren mirarme, son bienvenidos. Y también en YouTube me pueden encontrar. ¿En qué canal? Es el canal 16 de cable. Ok. ¿El canal 16 de cable los domingos? Los domingos a las once y media. Ok. Para las personas que desean seguir escuchando a nuestra hermana Claudia. Bueno, pues continuamos, ya que también nos invitó a un programa. Esperemos que ya podamos acompañarle en vivo y a todo color. Sí, con gusto, Clavey. Y muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, porque es como, este programa es el alma de este programa, ¿no? Los testimonios de las personas que vienen. Por eso es que cuando a veces nos toca, o decidimos, o decidimos. Esa palabra. Esa palabra. A veces se me traba, dice. Pero, o sea, cuando venimos solos, el rey que no hizo fue por abajo. Ya, es el Señor, ya. Así como dice Moisés, Moisés le dijo una vez a Dios, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Entonces, no, necesitamos que el Señor venga con nosotros. Es cierto. Y qué alegría poder compartir estos testimonios, ¿no? Porque desde que iniciamos en este programa hemos aprendido mucho de la gente que viene, como en este caso tú, Claudia. Y gracias por acompañarnos este día. Gracias por invitarme. Así es que ya saben, amigos, hermanos y todos los que nos escuchen, pues un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook. Ya escucharon el testimonio de Claudia Ingram y pueden seguir escuchando más de sus testimonios a través de la televisión también. Amén. O en Facebook o en YouTube. Entonces, si solo escriban Claudia Ingram y ahí aparece algo. Sí. Bueno, pues, damos gracias, Claudia. La verdad, fue un placer tenerte aquí con nosotros en Testimonios de Fe. Y, este, esperemos que no sea la primera ni la última. Ah, ok. Es el principio de algo que, como te dije en el programa que nos hiciste su favor de invitar, este, nos tenemos a Testimonios para muchos. Para muchos programas. Amén. Gracias, si tú estás aquí, también te seguimos en el programa. Y, pues, hacer saber a nuestros radioescuchas, este, hay muchas manifestaciones. Dios nos usa de diferentes maneras. Ella tiene esa gracia de tener esos sueños, esas manifestaciones de Dios, ¿verdad? Que muchos, tal vez, no lo entendamos mucho porque no lo tengamos, ese don que Dios da, ¿verdad? Sí, pero, ¿sabes cuál es la clave? Así como yo le decía, leyendo la Biblia, así como tus profetas te hablaban, Señor, así quiero yo. Entonces, tú reza de esa forma. Tú diles, Señor, yo quiero oírte como te oyen tus profetas, Señor. Porque esa es su promesa. Él dijo que a los finales de los tiempos iba a dar su Espíritu Santo a toda carne. Así es de que tú lo tienes. Pídele al Señor que te lo active en una forma de que puedas mirarlo, oírlo, porque Dios te habla en todo momento. A mí me habla hasta en los árboles, que se ve tan precioso. Hoy cuando venía manejando, qué lindo se miraba el cielo para bendecirlo. Entonces, Dios te habla en todo momento. Simplemente que tú te conectes a esa línea. Sí. Por ejemplo, hay un taller de oración y vida que eso ayuda mucho en cómo aprender a orar. Y es la forma de uno también ponerse en comunicación con Dios. Porque hay veces que uno quiere que Dios haga a su manera de uno. Entonces, es Dios el que decide cómo se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en la forma en que puedas entenderle. Sí, es cierto. Porque hay gente que, por ejemplo, estas manifestaciones o visiones no las entiende. Porque nunca ha tenido esa experiencia. Por ejemplo, gente que no conoce la renovación, algo sencillo. Va a un círculo de oración y sucede que hay descanso en el espíritu. Eso no lo entienden. Entonces, necesito no estar inverso en ese ambiente para poder entender ese lenguaje. Es como, incluso siendo latinoamericano, vas a diferentes países. Hay palabras que no entienden. No significa lo mismo. Sí, no significa lo mismo. Incluso en el mismo México, tú vas a un estado a otro y ya no entiendes. La capirucha, chai. Pero cuando habla de así, dice, ¿no? Pero ese es el lenguaje de Dios, es universal. Por eso es que la iglesia católica es ¿qué? Universal, ¿verdad? No significa eso porque el lenguaje, como decía una señora, ella era mexicana y tenía una amiga polaca. Ella no hablaba inglés. Ninguna de las dos hablaba inglés, solo hablaba su propio idioma. Dice, pero dondequiera que nos encontraban, nos nos abrazaban, nos poníamos a platicar. Yo le hablaba en español, ella me hablaba en polaco. Pero nos entendíamos, yo no sé cómo nos entendíamos. Era puro poder del Espíritu Santo. Está como la hermana ahorita de Italia. Tal vez no hablen mucho español, pero con el poder del Espíritu Santo nos está entendiendo. Y nos está saludando desde Italia. Y si alguien no entiende sobre la renovación, lean el libro de los hechos de los apóstoles. Y todo lo que está en los hechos de los apóstoles es lo que los carismáticos experimentan. Y además es bien poderoso rezar el rosario, hermanos. Es la comunicación con Dios, ¿no? Sí. Bueno. Se nos está acabando el tiempo, Claudia. Se acabó el tiempo, entonces, pues esperemos que... La invitación está abierta para nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias. Y a tu familia. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Pero antes de recibir la bendición, para irnos, les tenemos un anuncio. Es un evento que está haciendo el Radio Encuentro. Este evento va a venir nuestra hermana Gela. El 16 de febrero, para que lleves a tu amado o a tu amada ese día, ya que se festeja el Día del Amor y la Amistad, va a ser en la Escuela East Austin College Prep. Y nos estará acompañando el coro a él cantaré. Muchísimas gracias por su ayuda en este evento. Bueno, toda la información completa la vamos a tener muy pronto, ya que esto se está apenas formando. Pero quiero que sepan desde el 16 de febrero, aparte de la fecha, de 5 a 10 de la tarde, en la Escuela East Austin College Prep. A él cantaré, nuestra hermana Gela, que estará con nosotros aquí en Radio Encuentro. También, si quieren más información sobre la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, la mayoría de las iglesias católicas tienen cifro de acción. Por ejemplo, en San José lo tenemos los martes a las 7 en adelante, después de misa. Este jueves. Los jueves en San Pablo, los nunes en Cristo Rey. Y así hay en diferentes días, diferentes parroquias, para que la que te quede más cerquita, puedes conocer más acerca de la renovación. Y ahí, si alguien quiere ver cómo es un grupo de oración, puede ir a YouTube, escriba Claudia Ingram y busca en San Pablo. Ahí está un grupo de oración que grabé. A ver, ¿cuándo voy a grabar este? El día que buscó, Claudia. Y no se quedó para la prédica. Es que tenía que ir a volver al equipo. Bueno, pues le damos muchísimas gracias a Claudia y sobre todo al Señor que nos permitió estar aquí este día. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndonos sobre ustedes y sus familias y permanezca para sí. Amén. Y no te olvides, el próximo jueves tienes una cita aquí con nosotros, el Testimonio de Fe, con Agapito y Alejandrina López. Un saludo a nuestra hermana que se está conectando desde Jerusalén, nuestra guía que nos acompañó en el peregrinaje, el último. Se acaba de conectarnos. Gracias, gracias y saludos desde Austin, Texas. Te veo, si Dios quiere, el próximo octubre. Si Dios nos da licencia, vamos a hablar por allá. Bendiciones. Se me dio su nombre, ¿no? Sí, sí, es una roguayda. Sí. ¿Rumayda? Gracias. No lo gastas tú. No lo puedo tocar ahorita. Se acaba, se acaba, te digo, se va. Se va a volar. Voy a tocarlo antes de que me vaya. Ajá. Bueno, entonces, ah, todavía seguimos en Facebook. Ya, ya lo... Ay, tengo una reportada en mi reportada. Ok. Voy a tocar el Facebook. ¿En tu capaña? Sí. Hermanos en Cristo, gracias por haber acompañado a nosotros. Nosotros estamos en la radio Encuentro y vamos a tocar el chofar para que sean sanados, salvados, liberados y para que sean sanados sus matrimonios si realmente están ahorita en problemas. Y si perdieron la confianza en Dios cuando eran niños, hoy quedan sanados en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que la luz de Cristo prie sobre ustedes. Bye.